Ya lo están cortando, tiene que bajar caíno a alguien. Un saludo, no le vamos a dar todos los días. Que venga. Que se respeta el voto. Voto por voto no aceptamos. Ya que se basen a las actas que se levantaron, están firmadas por ellos. Que ya están cortando voto por voto. Va a tardar esto. A ver que dice el polio. Grabalo. Grabalo. Esta baja. Esta baja. Esta baja. Tienen pisoteado, gelasciado. Tienen pisoteado. Tienen pisoteado. Tienen pisoteado. Tienen pisoteado que se schöp�. En el palanca de los caminos. Miren. ¡Tenien! T tienen nace parte de abajo. Tienen pipote. Tiene un plazo che people are pagando. Hay que poner un macizo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué casillas? Permíteme, permíteme. Y no hay ninguna incidencia en ningún acta. Por lo tanto, no se puede permitir que se haga el conteo voto por voto. ¿Estamos de pronto, señores o no? ¡Sí! Nosotros le pedimos a la autoridad aquí presente, que es el árbitro o el révere de este juego político que se haga respetar nuestro derecho como ciudadanos en el voto popular. Hemos ganado, no queremos que se vuelva a contar otra vez. Quiere decir que no valen nuestros representantes que tenemos en cada casilla y los que están también ahí adentro, representantes del partido, que son seis. Y si cinco están de acuerdo que no se abran las urnas por voto, también se debe respetar a los representantes del partido que están ahí adentro. ¿O no es así, compañeros? ¡Sí! ¡Que te respeten nuestros votos! Ahorita llevamos una ventaja, ahí se ve una ventaja de tantos votos, pero ya hemos aumentado tres, cuatro votos más. Pero con la última información, ahorita nos dicen que está contando, queremos decirle a la autoridad ahorita electoral que no estamos de acuerdo que se vuelva a contar. ¡Que se respete! Porque nosotros hemos ganado ya, con un voto se gana, con un voto se gana. Exigimos nada más, exigimos no más la constancia de mayoría, nada más lo que tenemos. Ellos firmaron las actas de acuerdo que habían perdido, como se salieron de las casillas, que pelean más. ¡Gracias! 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 No permitimos que voten por votos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.